Muy contentos porque hacía rato que estábamos trabajando con esta obra, de principio con Lenosa, donde hicimos un intento para licitar y la verdad que no llegamos a buen puerto, tuvimos una licitación y tuvimos que declararla de cierta. Y en este nuevo intento, con fondos propios del Departamento Provincial de Aguas y con algunos ajustes técnicos que modificaron el proyecto original, estamos concretando ya esta licitación, tenemos una oferta en concreto de las dos que se presentaron, una fue descartada por no cumplir con los requisitos de documentación que son obligatorios, así que con la oferta que tenemos vamos a evaluarla técnicamente y en caso de que amerite, aproximadamente en 45 o 60 días podemos estar adjudicando la obra. ¿Qué relaciones hay entre la oferta y el presupuesto oficial? El presupuesto oficial era de 20 en 21 millones de pesos y la oferta es de 26, así que están ahí en un valor cercano. Importante destacar que esta obra resuelve al 100% la totalidad del tratamiento de agua potable o el suministro de agua potable para la localidad de Fernández Oro. ¿Cuánto es el plazo de que pusieron una vez adjudicado? El plazo de obra es de 6 meses, es importante destacar, por eso es un plazo corto, que parte de esta obra ya está construida, en realidad esta obra es una culminación de una obra que se empezó a hacer y nunca se terminó.